La feria agrícola este año cumplimos 70 años sin interrupción de emitir las ferias durante todos los años. Aparte de la feria tenemos actividades que no son solo agrícolas, ganaderas, tenemos también el rodeo que es un rodeo americano con escaramuzas, concursos de barriles, de banderolas. Es muy bonito y les invito a la ciudadanía también a participar, esto va a ser el 28 de octubre. Ventajosamente el predio en el que estamos ubicados tiene 8 hectáreas, en los cuales está destinado a la parte interna que es bajo techo, no hay peligro de lluvia, vamos a estar cubiertos, tenemos baños, tenemos limpieza, seguridad, un patio de comidas muy variado, comidas típicas, comidas tradicionales, hemos dado gran impulso a los parroquiales con sus socios, con sus habitantes que vengan con sus platos típicos a participar, para poder brindar a todos los visitantes que tenemos aquí en la feria. Aparte de eso, en el parqueadero tenemos más de 500 espacios con seguridad y dentro de nuestro predio, y en la parte del frente tenemos otro parqueadero que nos albergará más de unos mil vehículos. Entonces, por ese lado ustedes vengan tranquilos con sus vehículos, es una fiesta familiar, en la cual pueden venir los niños, padres, adultos mayores, tienen todas las facilidades, tenemos guardias privadas, tenemos apoyo de la Policía Nacional, tenemos apoyo del Ejército, tenemos apoyo del EMOD durante toda la feria y los eventos nuestros. Tenemos el gran pregón que hacemos durante todos los años, que va el recorrido por el centro de la ciudad en caballo. Eso también es abierto a todos los participantes que tengan su caballo, es el aficionado al caballo. No necesitamos tener el caballo de la mejor raza, el más grande, no. El caballo que nosotros tenemos, el que queremos, el de campo, el de trabajo, el nuestro, el que nos usamos nosotros, le aperamos y venimos a participar. Eso va a ser el 28 de octubre a las 9 de la mañana, donde era el excrea en la parte externa, y ahí arrancamos y recorremos toda la ciudad de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Brindaremos unos premios, reconocimiento a los participantes, un refrigerio a todos los jinetes, y luego pasamos un breve descanso, el 28 de octubre, por la noche, venimos acá al recinto de la estación de CUMBE, que es el gran rodeo, fiesta del centro agrícola, que también lo llevamos más de 25 años haciendo esto que se hacía en la plaza de toros anteriormente. La invitación para el 28, el pregón, el rodeo y la feria, que va a estar muy bonita. ¡Gracias!